Hola botsitos, como sabrán, pues no tengo cuenta, pero no se preocupen, seguiré haciendo videos y también muchas gracias por todo su apoyo, en verdad, aunque no le responda, siempre le digo todos sus comentarios, en verdad, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, gracias, ya casi somos medio millón de suscriptores aquí en YouTube. Solo me queda agradecer por todo lo que hacen por mi, en verdad, si por mi fuera, le regalaría cosas a cada uno, pero eso es imposible, lo único que les puedo regalar a todos es una sonrisa o que la pasen increíble viendo mis videos. Bueno, vamos Juan. Me acaba de invitar este Duxen, vamos a ver qué pasa. Hola botsito, no me pudiste ganar, vamos a darnos un P.E.P., a ver si muy confiado. Obvio que te voy a ganar, pues eres muy fácil. Pero no solo será un P.E.P. cualquiera, apostaremos algo. No, otra vez no, mi cuenta. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué te parece todo mi set criminal? Acepto el reto, esas cosas me las voy a ganar muy fácil. Porque si no, tú te tienes que retirar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que retirar? No, pues tengo que dar lo mejor de mí. Estoy preparado para dar lo mejor. Creo que hizo la sala mal, pero bueno, voy a escoger la escopeta en la primera ronda. Vamos a ir a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Por un momento se me perdió. Es que la verdad se mueve de matiado rápido. No puedo creer que haya fallado ese tiro. Vamos, 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 vamos. El primer tiro se lo logro conectar. Buena, 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 buena. No me tengo que regalar ahora. No me tengo que regalar. Tengo que tranquilizarme. ¿Activo Dimitri? Bueno, ya la voy a asegurar. Supongo que ya tenía poca vida. A ver, por favor, repítanme esa parte. Le pegué el tiro y... ¿Qué? No voy a suponer que no he visto nada. Ven para acá, ven para acá. Toma, para que veas que los bolsitos tenemos nivel. No te vayas. Acabo de activar su habilidad, pero yo le tengo que ganar. Ten cuidado, ten cuidado. No te pones en frente de mí así porque te puedo dar todo rojo. Ay, ¿dónde está? Ya se quedó y ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Déjalo, persigo, lo persigo, lo persigo y... No, se le hizo el pecho. ¡Vamos! ¡Toma! No me tengo que regalar, ni mucho menos. Hay que confiarte porque en cualquier momento me puede dar la vuelta. Vamos 2 a 1. Ay, no. Ya está teniendo más cuidado. Debo de tener tío yo también. No puede ser. No lo hagas absolutamente nada con ese tiro. No me critiquen. Ya lo sé. Pero, ay, me bajó muchísima vida en ese tiro. No puede ser. Creo que me va a ganar esta ronda. Ay, no. 26 de vida. 26 de vida. ¿Será que la hago? ¿Será que la hago? ¿Será que la hago? 38, 40. Vamos, 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 vamos. Ay, corre, 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 corre. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ay, no, y viene, viene, viene. Me está siguiendo 53 de vida. No, estoy a un tiro de perder. Y sí, es una ronda. ¡A la bestia! Ya vieron esto. Y ese M10 cracks. Cielo, mi próximo gallito. ¿Será? Me vi cuenta que ya se empezó a poner serio esto. Así que ya no debo de estar acuñando. Y debo de ponerme las cosas de ellas. Porque estoy jugando mi retiro en un PP. Ay, no. Tengo que tener cuidado. Vamos, 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 vamos. Con precaución, con precaución. No lo veo. Ay, la vi ya. Vente para acá, vente para acá. Fallé ese tiro. Pero no importa. Ese se lo tengo que pegar. También lo fallé. No se preocupen. Estoy cumplido de que la puedo ganar. Vamos, 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 vamos. Yo le bajé poquito. Pero poquito, poquito. Se llena el barrilito. Vamos, vamos, vamos. No. No me llegué. No me fallé ahí. Sí, se me había regalado. No pudiste. Ya me hace falta practicar. Toma. Todo rojo, todo rojo, todo rojo. Pero tengo que tener cuidado. Otro todo rojo. No, hombre. Casi me mato. Crack. Casi, 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 casi. Ay, le activé la soña. No recordé eso. Deviene la siguiente ronda. Vamos a ver qué tal me va en esta. Obviamente, no me la va a dejar muy fácil. Puede que le esté haciendo rondas, pero todo puede pasar. ¿Qué tal si es de la nada me remonta? A ver, vamos a ver. Tengo que jugar con pre... A ver, a ver. ¿Qué pasó? Con precaución, según yo iba a jugar. Y me bajó un buen de vida. Tampoco me voy a dejar. Toma. Me la está poniendo un poquito complicada. Tengo que tener cuidado. No me voy a regalar. No tengo casco. Entonces, si me da un todo rojo, me va a mandar a dormir. Pero no a dormir por ocho horas, sino por treinta y seis. Toma. No puede ser. A ver, a ver, a ver. Aquí va a salir. Y no puede ser. Perro, me vio todo rojo. A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde estará? No sé. ¿Dónde se encuentra? A ver, a ver, a ver, a ver. No lo veo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. A ver, vamos a ver. Ya tengo que empezar a jugar con la estrategia. Porque poquito a poco me está empezando a alcanzar. Igual que se me empieza a copiar. Entonces, a ver. A ver. Este tiro, ¿y es el bueno? ¿Tiene que ser el bueno? No, que es el polo para allá y no puedo creerlo. A ver, a ver. Es que también ya estoy teniendo un poquito nervioso. Me estoy jugando demasiadas cosas. O sea, apenas perdí mi cuenta. Y ya voy a perder. De dejar de hacer videos. No puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. No te veo, no te veo. ¡Oba! Síganse confiando. ¡Oy, le di todo rojo! Le activé la sonia. A ver. ¿Será que le doy? ¿Será que le doy? ¿Será que le doy? Párate, párate, párate. No puede ser. A ver. ¡Oba! Le estamos dando muchas oportunidades y no las aprovecha. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya traigo una, dos tiros. Una M10. Vamos a buscarlo. Ah, ya lo vi. Vamos a esperar a que venga por nosotros. Y no viene. ¿Dónde se fue? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahora sí. Ya viene lo bueno. ¿Qué está haciendo? ¿Qué trae? ¿A WM? No sé qué es lo que trae, pero bueno. A ver, vamos a ver. Hay que tener cuidado. No puede ser. Recuerden que con la dos tiros fue que te abrí. No soy muy bueno. Me acomodo más con la M10. Miren, vean los tiros que le estoy dando. ¡Ay! No puede ser ni con la M10. ¡Ay, no! Amarillo, amarillo, amarillo. ¡Los plátanos! ¡Vamos, vamos, vamos! Les voy a mostrar por qué soy el rey de los botsitos, gente. Miren. Omitan eso, ¿eh? Eso no pasó. Eso no pasó. Lo bueno es que solo le cojo un tiro. A ver. Vamos, vamos, vamos. Soy el rey de los botsitos. Creo que cada día estoy más manco. Este PvP está resultando un poco fácil, pero igual. Nunca hay que subestimar al contrincante, porque en cualquier momento puede activarse los hacks y de la nada me da la vuelta. Así que vamos, vamos a ver. Vean qué les estoy diciendo. Me bajó un buen de vida con ese tiro, pero yo tampoco me tengo que dejar. ¡Ay! Le di todo rojo. No sé cuánta vida lo dejé. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo voy a ir a buscar, lo voy a ir a buscar. Yo digo que ha de tener menos vida que yo. Me estoy buscando, me estoy buscando, me estoy buscando. ¡Uy, uy, uy, le activé la zona y me echó para atrás, o sea! Al menos ya le agarré el modo. El marcador ya es un poco más favorable. Para mí voy 6 a 3. Ya lo tengo un poquito más controlado. No sé por qué se fue de ese lado, pero bueno, yo soy un jugador legal y lo voy a esperar aquí. A ver, y ahí viene, ahí viene, ahí viene. No me debo de confiar. Eso nunca lo hagan. ¡Ay, papá, ya llegó! ¡Ay, papá, corre! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya, ya siento la victoria. Estoy sintiendo la victoria. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alvídalo, olvídalo! ¡Alvídalo! ¡Toma! ¿Por qué no aposté otra cosa? No sé, hubiera ganado una cuenta, pero bueno, se agradece que me apoyaran. El teambotsito se llevó la victoria. ¡Ay! ¡Qué bendición! Así que pues le toca pagar a este Duxen muy buena, bro, pero no soportaste al teambotsito. Y para finalizar con el video, mientras estaba grabando y editando todo esto, ¡muchas gracias! Llegamos al medio millón de seguidores. Ven que les dije antes, al principio del video, que ojalá llegara y vean, se cumplió. En verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Y como pueden ver, aquí están las cositas que ya me llegaron. Si quieren que lo saquen del empaque, apoyen mucho este video. La verdad, está muy bonito. En verdad, me gustó. Es como un muñequito. No me quiero sacar de su caja. La verdad, la caja está también muy linda. Pero bueno, a lo mejor y tarde o temprano. Miren, la gatita que siempre sale en mis stickers. Miren, si se preguntaban quién sale en mis stickers. Miren, yo sé que han visto un gatito. Miren, aquí está Mateo. ¡Voltea, voltea! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, botesitos! ¡Suéltame! Bueno, es la cajita. Y aparte tenemos aquí la cabeza que está pintada. Muchísimas gracias el que perdió esto. Ustedes pensarán que es de plástico, pero no. Es como de... Escuchen. Es como de porcelana, no sé. Cuando me la pongo está muy pesada. Entonces luego no me deja respirar. Pero está muy bonita. Es con lo del criminal. Lamentablemente no viene como el paquete completo. Como con la ropa. Y pues ya, aquí adentro pues ya no hay absolutamente nada. Así que muchas gracias por ver este video. Les deseo lo mejor. Adiós, bolsitos. Cuídense mucho. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!